Hola mis amigos. Bienvenido al canal Chica Periodista. Le deseo una agradable visita. El famoso actor Murat Unalm deleitó a sus seguidores al compartir una nueva foto tomada con su hijo Selim Baran desde su cuenta de redes sociales durante este periodo en el que llevaba una feliz vida familiar. Unalm sigue siendo un nombre que llama la atención tanto por su exitosa carrera como actor como por la felicidad que experimenta en su vida privada. En su último post, se hizo un nombre con un cuadrado desacoplando el vínculo especial entre padre e hijo. Murat Unalm, en esta emotiva publicación en su cuenta de Instagram, dijo, querida, no deberíamos poner una foto con mi hijo decentemente de vez en cuando. Saludos a todos mis amigos, amigos, seguidores, él usó las expresiones. Estas palabras indican claramente el deseo del actor de compartir la felicidad y la tranquilidad que conlleva ser padre con sus seguidores. Este momento especial de Alalm con su hijo Selim Baran recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Sus fanáticos mostraron un gran interés en compartir Murat Unalm. Los seguidores del actor expresaron sus cálidos deseos y hermosos deseos en los comentarios, diciendo, qué dulce eres, que haya te perdone, más allá, has sido un padre y un hijo muy hermosos, expresaron su admiración por Murat Unalm con expresiones como. Algunos seguidores dijeron, la paternidad le sienta muy bien, S.R. Murat, enfatizando cuánto se ha adaptado el actor a este nuevo rol en la vida. El hecho de que Murat Unalm se convirtiera en padre también fue recibido con gran alegría por sus fanáticos. Con el nacimiento de su hijo Selim Baran, comenzó una era completamente nueva en la vida Unalm. Las responsabilidades y la intensidad emocional que conlleva ser padre también se reflejan en las acciones del famoso actor. El famoso actor dibuja el perfil de un padre que conoce el valor de los momentos que pasa con su hijo y le tiene cariño a su familia. Unalm, quien comparte emotivamente sobre su hijo de vez en cuando, especialmente en las redes sociales, no descuida compartir la felicidad de ser padre con sus seguidores. Murat Unalm siempre ha sido un hombre muy conocido por su intercambio sincero y natural. La actriz ha logrado establecer un cálido vínculo con sus seguidores tanto en su carrera como en su vida personal. Los marcos que Hermalm comparte con su hijo Selim Baran tienen un significado diferente para sus fanáticos. Tales acciones muestran que Hermalm no solo es un actor exitoso, sino también un buen padre. Estas acciones de Murat Unalm están siendo seguidas con interés no solo entre sus fanáticos, sino también en el mundo de las revistas. Especialmente la cálida relación entre padre e hijo es decentemente apreciada por los usuarios de las redes sociales. El hecho de que Hermalm comparta los momentos que pasa con su hijo también satisface la curiosidad de sus fanáticos sobre su vida familiar. Muchos de sus seguidores comentaron, que hermosa es tu relación padre-hijo, al decir, expresó su amor por Murat Unalm y su hijo Selim Baran. Estas acciones sinceras y sentidas de Almalm lo llevan a un lugar aún más especial a los ojos de sus fanáticos. La foto que Murat Unalm compartió con su hijo Selim Baran causó un amplio eco en las redes sociales y fue muy apreciada por sus fanáticos. Aunque atraviesa un periodo feliz tanto en su carrera como en su vida personal, no descuida compartir la felicidad de ser padre con sus seguidores a menudo. Estas acciones sinceras y naturales Unalm lo ayudan a establecer un trono en los corazones de sus fanáticos no sólo como un actor exitoso, sino también como un padre amoroso. Gracias por ver nuestro vídeo. Nos gustaría verte de nuevo en nuestro canal en el próximo vídeo. Adiós por ahora.